Interrumpe mi vida, interrumpe mi sueño, interrumpe todo lo que quieras de mí, toma el dominio Dios. Interrumpe mi vida, interrumpe mis sueños, tú sabes Señor lo que es peor, toma el dominio Dios, interrumpe mi sueño. Vamos levanta tu mano, levanta tu voz, interrumpe mi sueño, interrumpe mi Señor. Es el mismo lugar, son las mismas canciones, es la misma rutina. Y todo es igual, a donde se fue, la pasión que me había, ese fuego que ardía, se desvaneció. Por eso ven, interrumpe mi vida, Señor. Por eso ven, interrumpe mi vida, interrumpe mis sueños. Interrumpe todo lo que quieras de mí, toma el dominio Dios. Interrumpe mi vida, interrumpe mis sueños, tú sabes Señor lo que es peor. Interrumpe mi vida, interrumpe mi vida, interrumpe mi sueño, interrumpe mi sueño. Y toda cabrera de orgullo es quiebrantada Y el osso es un teclado Cuando nos levanta Sopra aliento en mí Interrumpe mi vida Interrumpe mi sueño Interrumpe todo lo que quieras de mí Toma el dominio Dios Interrumpe mi vida Interrumpe mis sueños Tu suave Señor Toma el dominio Dios Interrumpe mi vida Interrumpe mi sueño Lo que quieras de mí Toma el dominio Dios Interrumpe mi vida Interrumpe mis sueños Tú sabes Señor Lo que es el amor Toma el dominio Dios Interrumpe mi sueño 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 Vamos Si estás haciendo loco Interrumpe mi sueño Aleluya 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 Vamos a terminar Pero no nos veremos Sintentuando esta noche Hemos hablado de un Jesús Vivo y real Con Dios que tenemos Subida en la cruz del calvario Por ti En esta noche Si hubiera aquí Algún amigo Algún amiga Que no has aceptado A ese Jesús Como tu único Inclusivo salvador En esta noche Ese Jesús Quiere interrumpir Tu vida Para darte gozo Para darte paz Para salvarte Para limpiarte Del pecado Para redimirte Y para quitar Esa deuda Y esas consecuencias Del pecado Jesús Hice venir a mí Los que estén Trabajados y cargados Que yo Sabe descansar Este es tu día De salvación Si en este lugar Hubiera algún amigo Alguna amiga Que diga Patanael Yo quiero Asentar a Jesucristo Yo quiero Entregarle Mi corazón Al Señor O quiero Reconciliarme Con el Señor Donde quiera Que tú estás Levanta tus manos Si hubiera alguna amiga Alguna amiga Que diga Yo quiero Entregarle Mi corazón Al Señor Levante tu mano Y donde tú estás Jesucristo Se entregó Por ti Para darte vida Aleluya Él quiere cambiar Tu corazón En esta noche Él no quiere Que tú salgas Como llegaste Él quiere Que tú salgas Transformado Habrá alguien Que diga Yo quiero A Jesucristo En esta noche Aleluya Que usted Bendiga Alguien más Alguien más Que diga Yo quiero Yo quiero Entregarle Mi corazón Al Señor En esta noche No tenga Temor No tenga Miedo El Espíritu Santo Está en este lugar Está en este lugar Aleluya Se va a romper Con el tontero Y se quiera Aleluya También quiero Ven a estar Ahora por la iglesia Iglesia Si tú quieres Una interacción Del cielo Ven a estar Rapidito El tiempo Corre No vamos a Tomar mucho Tiempo Simplemente Queremos Darle una Oración En su corazón Al Señor Todo aquel Que diga Señor Interrúntame Si se me olvida De tus sacrificios Si me pongo Muy ocupado Interrúntame Ven a estar Rapidito Queremos orar Aleluya No vamos a Tomar mucho Tiempo Pero el Espíritu Santo Está en este lugar El estar en este lugar El estar en este lugar El estar en este lugar Y el quiere Darte nuevas fuerzas El quiere Darte nuevas fuerzas Tú me rescató Y me limpió Y me da vida Ete A tu sangre Abrió el camino Nunca El警状 El cuidar El estar en este lugar Ahí está mi celular, ahí está mi celular, ahí está mi celular, me traba la cara de las cosas. Va para allá en frente. Vaya Arely. Vaya Arely, va para allá en frente. Vaya Arely, baja ahí para que abres postión. Vaya Arely. Vaya Arely, baja aquí va. Vaya Arely. Vaya Orden. Va para allá en frente. Vaya Arely, baja ahí, cuando te va a tocar. Ya vamos, acá. No, no, no. O sea, a ver. Una señora. Se me cae en su amor. No, se me cae en su amor. Se me cae en su amor. No, 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 no. No, no, no. Se me cae en su amor. Se me cae en su amor. No, 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 no. Se me cae en su amor. Se me cae en su amor. Lo único que quiero es agradarte. Hoy y siempre cantaré. De tu amor, amor, amor. Te me cae en su amor.